bueno espero que estén muy pero que muy bien estamos aquí con un pequeño vídeo corto o eso esperaría yo digamos donde me gustaría dar una pequeña opinión respecto al ítem que se llama bendición de escarcha básicamente este ítem se introdujo en la versión 5.3 de genshin impact así que pues digamos que quiero hablar de forma breve realmente no me quiere extender mucho digamos que ya un mes que ha pasado de la versión pues digamos que ya va siendo hora de hablar un poquito y decir la verdad respecto a este ítem que en un principio se nos presentó como una digamos una novedad para el juego y que se esperaba que alivianara la carga de por ejemplo necesitar farmear una parte de algún set en específico ya por ejemplo la copa o la corona que suele ser como lo más difícil de conseguir realmente no voy a hablar mucho de cómo funciona cómo se consigue o bien de qué trata el ítem ya que eso yo lo hablé en otro vídeo así que por acá a la izquierda o a la derecha realmente no sé dónde sale la tarjeta les voy a dejar el enlace del vídeo que no es muy largo en donde explico y digo pues de qué va digamos este ítem llamado bendición de escarcha aquí simplemente quiero decir los pro que apenas es uno y los contra que tiene este ítem ahora bien cuando arrancamos en la versión si de pronto son personas nuevas lo va a decir así rápidamente básicamente con este ítem es que vamos a poder craftear la bendición de escarcha que es esta cosa morada que parece jugo de uva acá ya entonces este ítem básicamente lo que nos permite es primero crear el artefacto personalizado y segundo crear la bendición de escarcha ahora bien vamos con el pro que tiene esta mecánica y es que básicamente nos permite crear un artefacto personalizado ya sea la flor la pluma el reloj la copa o la corona básicamente eso nos permite darle un estado principal a voluntad propia y dos estados secundarios a voluntad propia obviamente a la pluma y a la flor pues simplemente le podemos dar un estado único principal porque no tiene más pero lo que es el reloj la copa y la corona si le podemos asociar los diversas opciones que tienen básicamente por lo menos para la corona probabilidad daño crítico para la copa casi siempre es daño elemental y para el reloj dependiendo del personaje pues ataque o defensa básicamente o maestría elemental digamos que eso es lo bueno que trae esto y ya eso es todo si alguien no está de acuerdo con lo que digo si alguien dice que tiene más pro pues bueno ojalá que lo deje en los comentarios pero por lo menos para mí este es el único pro o digamos que único punto bueno que tiene la bendición escarcha ahora bien cuál es el problema principal vamos con los contra primero la creación es supremamente demorada por qué porque tenemos que primero tener esto hasta llenar esta barrita hasta el 100 que básicamente eso se llena básicamente quemando artefactos que hayamos subido de nivel pero que al final nunca vamos a terminar usando por qué pues porque de pronto subieron de una forma perversa como por ejemplo este sombrero de trotamundos tal vez digamos que si lo ven puede servir porque digamos que eso es como para personajes de defensa pero en caso tal de que yo hubiera necesitado probabilidad crítica pues esto no me la servió para nada ya ese 20% de defensa baila ya pero bueno básicamente tú lo puedes craftear pero apenas puedes sacar uno al mes más o menos al mes sabes mucho tiempo entonces digamos que recuerdo que cuando arranqué en el juego y pues creé la primera bendición escarcha el aquí me contaba como 33 días 33 34 días entonces es un mes y una semana más o menos o media semana entonces digamos que es mucho tiempo para poder conseguir una sola bendición escarcha de forma gratuita hay otra forma que la voy a mencionar rápidamente que es el pase de batalla el gnóstico puedes conseguir otra bendición escarcha serían dos adicional a eso se cree porque creo que aún no han visto cuántas hay realmente creo que son poquitas en el mapa de natran puedes llegar a conseguir también explorando no son abundantes creo que hasta el momento se han encontrado dos nada más creo dos o tres una por cada tribu así que pues bueno toca ver si hay más realmente no he investigado mucho porque pues digamos que he tratado de explorar a mi ritmo pero realmente viendo cómo va la cosa pues va a tocar empezar a ver guías chinas pero bueno ahora bien ese fue el primer contra que es bastante pesado el segundo que es el más terrible de todos y es que dependiendo de la parte que quieras armar así mismo incrementa la cantidad de bendiciones escarchada que necesitas eso es una cosa horrible acá en los términos y condiciones eso que casi nadie lo lee y yo tampoco lo leo muchas veces nos habla de que la flor de vida bueno si la flor de vida y la pluma cuestan un frasco nada más el reloj cuesta dos frascos la corona cuesta tres y la copa que es lo más importante o por lo menos para mí y lo que más se me dificulta sacar se consume cuatro es mucho realmente es demasiado y tal vez algunos me digan no es que tiene sentido porque es el artefacto más importante o la corona también es un artefacto muy importante pero es que realmente la cantidad que te exigen para armar un mísero artefacto es mucho ya principalmente por esto porque el tiempo para poder crear otra es demasiado largo o sea un mes y algo es mucho tiempo sin contar la exploración que obviamente tal vez en cuatro meses si te quieres hacer la copa como en mi caso que yo la necesito digamos que en cuatro meses muy seguramente ya me he explorado todo el mapa de Natlan y seguramente ya tenga las resinas ve que pena las bendiciones escarchadas de la región ya obviamente pues con cada versión que van a agregar pues el mapa se va a ampliar y muy seguramente van a meter más bendiciones escarchadas pero aún así el tiempo que toca invertir en la exploración es bastante ahora bien obviamente pues en ese lapso de tiempo pues muy seguramente yo creo que se logra conseguir una copa o una tierra decente o sea que pues en últimas esto realmente como dice el meme de Megamente no cambió nada sinceramente o sea digamos que esos son los dos contras que yo le veo a la bendiciones escarchadas realmente reitero es una muy buena idea pero que tristemente le dieron una pésima ejecución o por lo menos en cuanto a obtención la verdad es bastante mala ojalá que así como llover se nos indicó y nos dio a entender de que ya están teniendo en cuenta la opinión de los jugadores o por lo menos ya los están escuchando ojalá que en futuras versiones esto lo lleguen a mejorar por ejemplo que no lo dejen 30 días 35 días que lo dejen 15 días por ejemplo ya cada quincena puedas conseguir una bendición escarchada ya o que por lo menos haya un abismo un piso de abismo nuevo digamos el piso número 13 que cuando lo completes te dé otra bendición escarchada realmente hay soluciones y son buenas e incitan a que el jugador siga consumiendo el contenido el problema es que o lloverse pues digamos que de pronto no se les ocurrió pero bueno esa era básicamente mi opinión respecto a esta mecánica y a este ítem que pues básicamente se planteó como lo mejor de la versión pero al final decepcionó un poquito un poquito medio la verdad en fin espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima bye bye chao chao